Se llama Oscar Paulino Márquez, lamentablemente le quitaron la vida a nuestro compañero, pues ya está trabajando en el momento de la bucredoría para poder iniciar las investigaciones y ir con los responsables. ¿Quién era solo? ¿A qué hora salió de trabajar? ¿La camioneta es de la administración? Mira, toda la información es en relación a los momentos de Oscar y todo lo que se genere al respecto de este evento, es parte de la investigación y yo quisiera ser muy cuidadoso en este tema. ¿Por qué no traía la camioneta blindada dado el puesto que tenía de esa jerarquía? ¿Por qué no traía la camioneta blindada y por qué no traía escoltas? Nadie traíamos camioneta blindada en la Secretaría de Gerardo. Todo lo concerniente al tema del movimiento del financiado Oscar será la autoridad competente. ¿Pero por qué no traía la escoltas? ¿Sí nos puede responder eso? Él traía una persona, Gerardo, en este momento no podemos saber por qué no la traía, habrá que expedir las investigaciones correspondientes. ¿Él cuánto tiempo? ¿Él era policía, era funcionario? No, él estuvo, él tenía en la dependencia cinco años, tres años como telefonista del sistema 911, que tenía dos años al frente del SECOM. ¿Dos años? Sí. ¿Oye, y saben más SECOM? Dos años. ¿Saben más o menos cómo fue la mecánica, cuántas personas, hacia dónde escaparon? Toda esa información es parte de la investigación, será la autoridad competente. ¿Las cámaras? ¿Fue abajo de una cámara? Todo eso ya lo, este, se le entregará, sí, se le entregará a la policía ministerial. ¿De dónde era? Él era de Iropoto, sí, así es. ¿No tenía nada que ver con la empresaria Elisa Serna, como se mencionaba? No, no, nada que ver. ¿No es familiar de ella? Nada que ver. ¿Él se llama Oscar Paulino Márquez? ¿Él se llama el apellido igual? ¿El segundo? Oscar Paulino Márquez. ¿Serna era su segundo apellido? No, es Oscar Paulino Márquez. ¿Paulino es apellido entonces? Paulino es apellido. Ajá, ok. Sí. Oye, ¿ya están implementando operativos? Desde que pasó el evento, desde que pasó el evento estamos con la movilización policial, con todas las corporaciones apoyándonos. ¿No hay detenidos hasta el momento? Hasta el momento no, nos seguimos en la operación. ¿Cuántos vehículos participaron? Todo eso es parte de la investigación. ¿Había una hipótesis de la agresión? En la entrada de la colonia, todos los agresores dicen que salieron por aquí mismo, no los detuvieron, ¿qué fue lo que pasó? Todo lo que digan o no digan, Gerardo, es parte de la investigación, repito, será la propiedad de quien se termine la investigación. ¿Hay hipótesis de la agresión, Pedro? Hay datos, todos esos son datos que están en manos de la policía policial y de nosotros en colaboración para poder dar con los responsables. ¿Fue por la detención de la camioneta de ayer, antes del video que mandaron ahí bajando el puente del siglo XXI, la carita Chevrolet Blanca? La investigación nos dará todos los detalles, la investigación nos dará todos los detalles de lo que pasó y por qué sucedió. ¿Ya había recibido amenazas anteriores? No, no tenía amenazas, no. ¿El vehículo es parte de la Secretaría de la República? Es parte de la Secretaría, sí. ¿Van a reforzar ahora la seguridad de los funcionarios? ¿Los oros funcionarios? Sí, habrá que tomar medidas, ya hace un tiempo que traemos algún tipo de medida de seguridad, habrá que reforzarlo. Entonces llevaba cinco años en SECOM, ¿verdad? Cinco años en SECOM, tres años como telefonista del sistema 911 y por su trabajo se había ganado el ascenso para ser encargado o director del SECOM. ¿Hace cuánto tiempo? Hace dos años. ¿Ya se contactaron con la persona que debería haber andado con él en este momento o todavía no? Mira, no era una persona que estuviera con él de planta, una persona del SECOM lo acompañaba, no estaba con él de manera permanente. ¿Él estaba armado o no estaba armado? No, él era una persona con una plaza administrativa, no era policía.